Por cierto, Alex me midió el otro día porque tenía que medirme para unas cosas Y me midió y mis medidas son Eh, joder, ¿cuáles eran? Eh, 87 cintura 87, 88 cintura O sea, lo que es cadera, perdón, no cintura, cadera 87, 88 Cintura, 65 era Y pecho, 97, pero bueno, 97 Eh, casi Casi las medidas que dice todo el mundo que son perfectas Y Alex le hizo mucha gracia Porque cuando me midió Porque claro, me estaba midiendo él porque ya no podía Me dice, wow Le hizo gracia, le hizo gracia